Los nueve goles, Hernando Passini. Un show de goles, eh. El primero, antes del minuto, Vidal. Provisando el error de Boca. A los seis minutos, se arregla de tiro libre. Va hacia un colón. Y ya no tuvo tiempo de regresar. Enseguida el descuento de Boca. Esquiab y que mete un centro tiro. Y un roncaglia que define. El partido estaba dos a uno. Iban apenas doce minutos y medio. Treinta y tres minutos. El físico formidable de Faria. Independiente, estigaba la diferencia. Antes del final del primer tiempo. Riquelme mete la pelota adentro. Pega en Osmar Ferreira y se mete. El gol en contra de Ferreira y el tres a dos. Ya en la segunda etapa. A los seis minutos, sale mal Rodríguez. El palo y roncaglia. Marcando su segundo tanto en el día, la tarde-noche. Rodríguez debe estar muy feliz con este resultado final. Porque aquí parecía terminada la noche. Muy buena proyección de Sánchez Niño y del cabezazo de Levesma. Boca pasaba al frente. Cuatro a tres. A los cuarenta y cuatro. Empatado independiente. Gran ejecución de Omar Ferreira. La baja Tuzio. Define Faria. La alegría de Tuzio y de Faria. Por ese empate que parecía la última emoción de la noche. Hasta esta situación. Mano a mano de Faria con el que avi falla el defensor de Boca. Definición de novela. De Faria para forrar un inolvidable. Boca cuatro. Independiente cinco. Señoras y señores. Tigre es el único líder que tiene este campeonato. Después viene Estudiantes. Después viene Boca. Pero después viene Vélez que puede acercarse a Estudiantes de la Plata. La bronca, la impotencia del arquero. La felicidad transitoria de la gente de Boca. Con el gol de Levesma Faria. Que empezaba a festejar uno de sus tres goles. Un alto grado de emotividad. Tuvo este que tuvo una pasión. Llamada. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.